Miren el techo Antes de llegar a nuestro destino quería contarles sobre este lugar ya que tiene una historia bastante peculiar Hace algunos años apareció un ser mitológico que los lugareños se llamaban Wally Lamentablemente la naturaleza cobró lo que le pertenece y ya no se puede apreciar la capilla que estaba en este lugar Según nos cuentan, nace de un puquial y depende de lo que sea, puede ser hembra o macho Ya va a depender de ello que tan mal te haga Es decir, que si es hembra por ejemplo, los varones pueden entrar pero si entra una mujer le hace daño y viceversa Felizmente para nosotros es hembra y podemos entrar No sé si sea cierto pero pues no quería pasar desapercibido este lugar porque me pareció interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el lugar que les quería mostrar. Por fin llegamos a este lugar que se llama La Niña Gringa. En honor a una chica que vivía acá hace algunos años, era una chica europea. Lo que me llama bastante atención, como los antiguos lugares, es que hay bastantes escritos. Chicos, no hagan esto en serio, o sea, es como que valoran. Es un patrimonio cultural y vienen y comienzan a marcar. En serio, no lo hagan. ¿Y por dónde vamos a entrar? Ah, ya lo he visto. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué escriben? Es un patrimonio cultural. No entiendo por qué lo hacen. Incluso aquí habían quemado, creo. Creo que esta era su cocina, porque acá hace bastante cenizas y restos de aquí han quemado. Incluso acá pareciera que han hecho una especie de chimenea, para que pueda servir él. No estoy segura exactamente si sea así. Buah, si hay hoyitas y todo. ¿El lugar es seguro? No va a haber desprendimientos o algo. No, el lugar está estable. Mira, hay un catreaco. Lo curioso de este lugar es que no tenían luz. Y esta es lo que ves acá. Acá es donde ponían una especie de mechero. Yo me recuerdo haberlo visto todavía, pero... Supongo que las personas o sus familiares habrán llevado sus cosas. Porque el lugar se ve bastante, bastante desolado. ¿Y eso qué será? Pues es una especie de... para tarrajear algo así. Incluso acá se se adorna. Acá todavía están sus cerramientos. Acá hay unas cuantas herramientas. Un pico. Al otro es un asadón, pero pequeñito. Para los que no sepan que es asadón, es para... para arar la tierra. Para hacer surcos o para tapar... a las matas de la tierra. No sé para qué sea eso. Es como una especie de... Es una vasija pero enorme. se siente frío. Estoy sintiendo mucho frío. No sé... No sé... No sé... No sé si se forró. No sé si se forró. Este cuarto como que está un poco más oscuro Que todas las puertas o ventanas están totalmente cerradas No lo voy a abrir Lo que llama, bueno por lo menos lo que a mí me ha llamado la atención Que este de aquí no es yeso, ni siquiera es cemento, es arcilla Nunca había visto un terrajeado con arcilla, es la primera vez Y si queda, si queda bastante bien Y si queda bastante bien Este lugar está al lado de la carretera, ¿no? Sí, incluso es un lugar en donde están muchos viajes, las personas que van a los pueblos y estamos jalados. Por eso es increíble que no conozcan este lugar o no sea considerado patrimonio. Esto de aquí es una cocina o bicharra. El diseño es algo antiguo pero sí se ve bien. Es una estructura estable. Hay bastante basura, es lo que me incomoda, sí. Aún quedan restos de una de las peñas. El diseño es algo antiguo. El diseño es algo antiguo. Muy antiguo, no estoy seguro de qué tiempo tenga o cuántos años tenga de construcción este lugar. Pero más o menos tendrá unos ochenta o setenta años, más o menos. Aunque yo calculo que sea más, pero es hasta donde que pudimos averiguar. Hace bastante frío, a pesar de que esté haciendo calor. Se siente un frío bastante estremeciado. Hasta la tarde. 15 minutos edad. El fitness, el Обiden, el Una cosa que me olvidé mencionarles es que esta casa pertenecía a una familia asiática y luego con el tiempo fue basada a una familia europea, pero en la actualidad pertenece a algunos como granjeros o personas que se dedican a la agricultura y ya está abandonado por muchos años. Bueno gente hasta aquí el video de hoy, no me quería ir sin antes recalcarles a las personas que vayan a cualquier lugar o cualquier patrimonio que tengamos, no rayenlas, no escriban, no malogren porque en realidad esas cosas las estamos dejando para las futuras generaciones y la verdad no me parece apropiado estar dejando escritos o rayando o robándose las cosas, así que no lo hagan y nos vemos en un próximo video, mi nombre es Hex, nos vamos a quedar aún para hacer algunas tomas, espero disfruten el resto del video. ¡Gracias! 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 grabando grabando